¿A quién no le gusta una buena presentación para una bebida o una comida? Mi marido es un fanático del café y me enseñó un tip para decorarlo que queda realmente espectacular y hoy quiero compartir con ustedes. Vamos a necesitar una taza de café, unas cucharadas de crema de leche, que es muy simple de preparar. Solo debes meter tu taza con leche al microondas durante 30 segundos y al salir la bates con un espumadero hasta obtener la espuma de leche. Para decorar nuestro café necesitaremos un papel y una tijera. Doblamos nuestro papel a la mitad y recortamos medio corazón. Ponemos nuestro papel sobre la taza y yo voy a decorar con canela. Una pequeña cucharadita, con un colador la esparcimos para generar nuestro corazón. Retiramos con mucho cuidado y ya está listo nuestro café. Este tip es excelente no solamente para decorar café, sino que para decorar muffins, pasteles o cualquier preparación dulce. Agarras un poquito de canela o incluso lo puedes hacer con endulzante o azúcar. Queda muy muy bonito y va a mejorar 100% la presentación de tus preparaciones.